Este mundo se ha cambiado y ahora les digo el porqué Muchos hombres se han falseado y ahora quieren ser mujer Este mundo se ha cambiado y ahora les digo el porqué Muchos hombres se han falseado y ahora quieren ser mujer Nuestro Dios y todo sexo masculino y femenino Pero ahora tenemos cuatro pa' que decida usted mismo Este mundo ha dado un giro, pero lo ha dado al revés Este mundo ha dado un giro, pero lo ha dado al revés Muchos hombres quieren marido y las mujeres quieren mujer Muchos hombres quieren marido y las mujeres quieren mujer La morrocoya que quiero yo, la morrocoya me gusta a mí La morrocoya me gusta a mí, porque esa es la que me hace feliz Oscar Maturana y Miguel Caro, ojos con la morrocoya Wilberto Muñoz y Jessica Costa, como te quieren Ahora el hombre con el nombre de quien se puede casar Así lo dice la prensa y la TV internacional Ahora el hombre con el nombre de quien se puede casar Así lo dice la prensa y la TV internacional Y también muchas mujeres se han desviado del camino Ahora piensan que son hombres y solo quieren ser maridos Pero el día menos pensado puede aparecer un doctor Pero el día menos pensado puede aparecer un doctor Que el cambio en la morrocoya hay por un consolador La morrocoya que quiero yo, la morrocoya me gusta a mí La morrocoya me gusta a mí, porque esa es la que me hace feliz El hombre que se respete no se deja convencer Y cuando se encuentra en templo va en busca de su mujer El hombre que se respete no se deja convencer Y cuando se encuentra en templo va en busca de su mujer Yo no es que esté criticando a nadie, le doy mala fama Si cada quien con su cuerpo hace lo que le venga el gana Yo no es que esté criticando a nadie, le doy mala fama Si cada quien con su cuerpo hace lo que le venga el gana Este mundo ha dado un giro, pero lo ha dado al revés Este mundo ha dado un giro, pero lo ha dado al revés Muchos hombres quieren marido y las mujeres quieren mujer Muchos hombres quieren marido y las mujeres quieren mujer La morrocoya que quiero yo, la morrocoya me gusta a mí La morrocoya me gusta a mí, porque esa es la que me hace feliz Este mundo ha dado un giro, pero lo ha dado a nadie Gracias por ver el video